Vamos a hablar de lo que ha sido el resultado de los saqueos en la República Argentina en los primeros días de diciembre con dos provincias y eje en lo que fue Córdoba y Entre Ríos. Si hablamos de Córdoba todavía hay personas que permanecen en prisión. El fiscal Raúl Garzón dispuso la prisión preventiva de 10 de los 80 imputados por los saqueos que tuvieron lugar el 3 y 4 de diciembre durante la huelga policial. Además informó que continuaban los allanamientos en Córdoba y la recuperación de objetos robados, muchos de ellos electrodomésticos. Los saqueos no van a quedar impunes, afirmó el fiscal, quien avanza en el relevamiento de los videos sobre los robos y en el análisis de la información que se pudo recolectar en las redes sociales donde aparecieron imágenes de distintos objetos robados, mensajes donde algunas personas reconocían haber cometido delitos y otros donde los usuarios incitaban a la población a sumarse a los saqueos. Garzón informó que no hay policías detenidos aunque se investigan posibles vínculos familiares con los imputados. Por otra parte, en Entre Ríos, el procurador del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Jorge García, aseguró que el acuerdo salarial firmado con los policías es nulo debido a que fue forzado mediante extorsión por los agentes. Vamos a ampliar este tema, la situación en la provincia de Entre Ríos. Estamos en comunicación telefónica con el procurador Jorge García. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, queremos saber cómo llega a raíz de la investigación a esta decisión, ¿no? El acuerdo salarial fue forzado, según su resolución, por una extorsión ante el lanzamiento policial. Yo quiero aclarar un poquito esto que salió en una publicación del día de ayer y que ha tomado estado público. Nosotros, al igual que en la provincia de Córdoba, el sistema nuestro de investigación penal es un sistema en que los fiscales llevan adelante Dacau. Nosotros, a partir del mismo día del hecho, de los saqueos y de la toma de la jefatura de Córdoba, comenzamos la investigación penal, la investigación de lo que antiguamente se llamaba instrucción, que es la recolección de todas las pruebas que usted mencionaba recién en la reseña periodística de Córdoba, ¿no es cierto? Y, precisamente, esto quiere decir que las imputaciones, tanto de la actividad ilegal de los funcionarios policiales que nosotros calificamos como sedición y, al mismo tiempo, la instigación a los robos y la autoría de los robos calificados, todo eso se está investigando desde el mismo 8 de diciembre. Lo que nosotros señalamos es que, precisamente, lo que se llama sedición es el acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, en su momento, dijimos que es importante la firma del acuerdo en el marco de una necesidad porque evitó que hubiera más enfrentamientos en la ciudad. Pero esto es facticidad, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que ese acuerdo tenga una validez jurídica para reclamar en juicio, digamos, sino que esto está, precisamente, tomado en base a una extorsión. Ahora, doctor García, Alejandro Cuervo. Nosotros no somos los que declaramos la nudidad del acuerdo, sino que, simplemente, en el marco de la causa penal, consideramos que este acuerdo es parte de la prueba penal, digamos. Perfecto. Permítame que le haga una pregunta en la consulta, doctor García. Alejandro Puertas lo saluda desde la Televisión Pública. Me encanta, con mucho gusto. Bien, igualmente. Hoy es 3 de enero. Los policías en Entre Ríos todavía no cobraron, ¿verdad? Sí, ya se cobró el sueldo. ¿Y cómo cobraron? ¿Cobraron con el aumento? Claro, me parece que en estos días el gobierno les iba a pagar el diferencial, pero creo que están en negociaciones precisamente porque por el desconocimiento de este acuerdo. Ahora, si no llegan a cobrar esa diferencia, ¿qué escenario imagina usted en la provincia? No, mire, yo lo que le he comentado a usted, se lo comento a otros colegas. Nosotros, el marco de cuáles son las posibilidades del gobierno provincial para afrontar un aumento, ya sea a los policías o a los otros sectores de la sociedad, son problemas que debe manejar precisamente la dirigencia política, el poder político. Nosotros que somos un poder independiente, lo único que nos hemos limitado es decir, este caso es un quebrantamiento muy grave de los deberes positivos que tienen los funcionarios, que precisamente es velar por los derechos humanos de los ciudadanos, no alzarse en armas para reclamar. Ahora, García... En ese sentido, no hay ninguna validez en ese acuerdo, desde lo penal, ¿no es cierto? Claro, usted está explicando la situación en Entre Ríos, que este acta no tiene peso jurídico y que este acuerdo forma parte de la prueba del delito. Entonces, esto es similar y debería aplicarse en todas las provincias, porque los acuerdos se firmaron de manera similar. Mire, yo creo que únicamente la matriz cultural nuestra que todavía no nos hemos sacado de encima, que es la de los golpes de Estado, la interrupción institucional, hace que no le demos la trascendencia que tiene un acto tan grave, que es de que la renuncia de la violencia de los ciudadanos de a pie y entre el monopolio de la violencia al Estado, hace que este quebrantamiento no sea como más grosero. Pero realmente es un quebrantamiento institucional gravísimo, que no tiene que ver con este gobernador, a mí no me interesa el caso en concreto, sino me interesa el caso institucional. Ningún gobierno puede gobernar en la espada de Damocles, en sus funcionarios policiales, utilizando las armas que le da el pueblo para arrancar una medida determinada. En eso estamos absolutamente de acuerdo, doctor García. Pero ¿a usted qué le preocupa más? ¿Que los policías cobren el aumento o el antecedente que deja este hecho puntual de cómo se alcanzó el acuerdo salarial? Mire, a mí me preocupa, en este caso, a nosotros como fiscales, como Poder Judicial, nos preocupa, siempre actuamos a partir del quebrantamiento de la norma penal. Pero esto tiene una gravedad institucional inusitada. Por eso creo yo que esto no tiene ninguna marcha atrás, no hay posibilidad de la marcha atrás ni de considerar esto con liviandad. Esto es un quebrantamiento bravísimo en lo institucional. Y no puede, de ninguna manera, va a quedar como si en agua de borraja, ¿no es cierto? Esto quiere decir que cuando termine la feria judicial se vienen una serie de denuncias contra los cabecillas. Claro, esto es lo que yo señalaba recién. La causa penal está en trámite en los dos ámbitos, ya sea en el ámbito de la responsabilidad de los policías, como en el ámbito de quienes cometieron saqueos, ¿no es cierto? Ahora, con lo que nos hemos demorado juntando toda esta prueba que está en las redes sociales, la firma de todo eso, es predeterminar quiénes son los cabecillas, digamos, porque hay distintas responsabilidades. Y lo mismo también la imputación de quienes cometieron los robos. Hay muchos que están, digamos, que han dejado no las huellas, sino los muñones, digamos, porque están todos filmados sacando elementos, y no precisamente gente pobre, ¿no es cierto? Entonces, todos estos hechos son los que van a concretar las imputaciones después de la feria. Procurador, permítame que lo despida, permítame que le agradezca este contacto con la televisión pública. Le agradecemos mucho y estaremos en contacto. Bien, agradecido, señor. Bien, porque...